muy buenas gente qué tal qué tal cómo están espero que se encuentren bien yo soy ricardo y hoy traemos plata versus zombies en el último batallón infinito para celebrar los 1500 suscriptores así es amigos este es el especial de 1500 suscriptores gracias amigos por seguirme bastante seguir y traiendo más vídeos así si es que les gusta no me detendré a nada eso sería todo amigos si les gusta el vídeo ya saben darle un like y un comentario para que youtube recomiende mis vídeos sin nada más que agregar amigos vamos al vídeo y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!